LIL Producciones presenta 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 Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré este amor, este amor Desesperado, desesperado estoy aquí solo sin ti Si no regresas entre copas ahogaré este amor, este amor Ay, 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 así mi amor Eso y nos damos ¡Claro! Aquí estoy yo, Vicky y su orquesta por venta Para ti, mi linda caserita Y ya la conocí a una linda caserita Comerciante de profesión, vendiendo a los demás Vendí en todas las pedras, abarrotes y ropas más De su chamba, vida, caray, pues de ella me enamoré Oye caserita, me gusta, me gustas Oye caserita, me caso contigo Oye caserita, me gusta, me gustas Oye caserita, me caso contigo Para las caseritas de la 16 de julio Y pa' cajes, carullo Para todos, ella es tu mi cariño, yo Oye Vicky, ¿dónde está la caserita? Un día la conocí a una linda caserita Comerciante de profesión, vendiendo a los demás Vendí en todas las pedras, abarrotes y ropas más De su chamba, vida, caray, pues de ella me enamoré Oye caserita, me gusta, me gustas Oye caserita, me caso contigo Oye caserita, me gusta, me gustas Oye caserita, me caso contigo Oye caserita, me caso contigo Oye caserita, me gusta, me gusta, me gusta, me gustas Oye caserita, me caso contigo Así, así, cariño, casadita bonita Ven, va Baila, baila Venta, mi amor Conociendo a... Conociendo a... Turmenta Bien, si, vete por acá, Miki, por favor, bienvenido, ¿cómo estamos? Bien ¿Qué pasa, todo bien? ¿Qué pasa, no está aquí? Aquí, pues, gracias por la invitación antes Un saludo para el programa Conociendo a... Atormenta Atormenta Estamos felices porque te... Bueno, había que contarles a ellos, ¿no? ¿Cuántas amigas te has tenido desde los 85? ¿Cómo estáis? Bueno, hasta el momento es esa grabación que hicimos que usted nos ha fundido Ah, sí En los coros, ¿recuerda, no? Pizza Pata Mira, para mí era un orgullo, un honor De estar a grandes valores Que yo era también admirador, ¿no? Así fue De esos grandes artistas Pero en el estudio de El Auro Estaba ahí observando Yo me sentí un poquito nervioso Porque la primera experiencia en una sala de grabación Es mejor que hayas empezado por lo... Por lo difícil que luego ya te sigo Exactamente, bueno, pero todo empieza siempre Sí Sus nervios A ver, vamos a contarles aquí al público general del exterior El primer tema de Tormenta La grabación Y los nervios pues seguían Bueno, allá se hacían de otra cosa ¿Qué se yo? Tenemos la confianza Ya no, ya se sentía un poquito Bueno, pero... Bueno, pero... Despertible Sí Después de un niño ha dicho Bueno, coro, coro Hay que llevar el pit Ah, también en Franklin ¿No? Sí, sí Está muy bonito Está muy bonito Siempre Grabamos un tema Otro tema Esos son para hacer Para estar en vigencia Pero más lo que quieren Lo antiguito Eso Muy bien, espero que también nos salude Por favor, vea tu nombre Acá tienes el micrófono Adelante ¿Cómo están? Muy buenas tardes Mucho gusto Muchísimas gracias por la cobertura ¿Verdad? Mi nombre es Shirley Y estoy acá Gracias también a la confianza de Don Mickey Que nos está dando oportunidad ¿No? A todos Para mostrar nuestro talento Y estás cubriendo un vacío Muy grande de Su hijita Adel, ¿no? Sí Sí Efectivamente Y es para mí un cargo muy grande Por supuesto Linda Pero ella es cristiana Qué lindo Esa es una bendición Así es Esa es una bendición ¿Tu nombre? Bueno, Don Franklin ¿Cómo está el signo? Mi nombre es Franz Un saludito a Casita A Gary ¿Cómo se llama? Franz ¿Nombre? Mi nombre es Franklin La verdad que sí Y quisiera mandar un saludo a mi hermano Wilson Que siempre está siguiendo este programa Eso es Y la verdad Muchos saludos a él Y a mi familia también Hola, muy buenas tardes Mi nombre es Jonathan Mucho gusto Don Franklin Yo le quiero mandar un saludo a mi hermano Al Marco Que me está viendo de la tele Ya sabía que ahora iba a venir aquí Ya sabía que ahora iba a venir aquí Ahí va a venir Sí Yo voy a hablar con ellos La próxima Porque cada semana Tienen que venir Señoras y señores Con este aplauso Seguimos música con Tormenta Con este aplauso Con este aplauso Y vuelve para ti Con tu amor Miki Y tu espanto Mato Música Música Gracias por ver el video Jamás imaginé que tú me dejaras Pero que tonto he sido yo por creer en tu amor A veces la vida nos paga con mala jugada Solo me queda sentir el llanto y el dolor Ay amor, estoy tomando Me está llorando, querido corazón Cantinero, por favor, deme otra cerveza Quiero tomar, tomar para olvidar Ay amor, estoy tomando Me está llorando, querido corazón Cantinero, por favor, deme otra cerveza Quiero tomar, tomar para olvidar Quiero tomar, tomar para olvidar Mami Y me ahogaré en un mar de llanto Para olvidar tu rechazión Con cariño Para ti Es a mí Jamás imaginé que tú me dejaras Pero que tonto he sido yo por creer en tu amor A veces la vida nos paga con mala jugada Solo me queda sentir el llanto y el dolor Ay amor, estoy tomando Ay amor, estoy tomando Me está llorando, querido corazón Cantinero, por favor, deme otra cerveza Quiero tomar, tomar para olvidar Ay amor, estoy tomando Me está llorando, querido corazón Cantinero, cantinero, cantinero Cantinero, por favor, deme otra cerveza Quiero tomar, tomar para olvidar Quiero tomar, tomar para olvidar Ay, 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 ay Así se goza Con tormenta ¡Eso! Conociendo a... Y seguimos reconociendo a... Con tormenta, señoras y señores Véngase por acá, Miki otra vez Véngase por acá, Miki otra vez Al director Vamos a invitar a... A la señora que acaba de llegar De un certamen de belleza En la plaza ¡Amén! Estábamos en el patio de culturas Con... Ahí... Auspiciando el... Miss Hermosa Litoral Con... Conociendo ahí el pensador Y así mismo quiero hacerle la entrega Del pensador Y el semanario de los artistas Acá para toda la orquesta Tenemos para que no digan Que es sólo para el director Ahí tenemos para toditos Y prontito y prontito Prontito están en la página central Del pensador también Y ustedes que lo están buscando En casita lo encuentran En cualquier puesto de periódico A sólo dos con cincuenta A nivel nacional Prontito tormenta en el periódico, Miki ¡Uy! Gracias, señoras y buenas tardes Sí, creo, ¿no? Claro que sí, claro que sí Súper, súper bien Gracias Gracias por la asistencia Vamos a seguir esta temporada Te deseamos todo el éxito Gracias Gracias por venir a estar acá Sí, todo el éxito Jóvenes, colegas, éxitos Gracias Aplausos por ustedes Gracias Para la damita también Aplausos Ay, la primera guitarra de la damita ¿Cuál es su nombre? Pilar 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 La próxima semana tenemos otra presentación Y hablamos con los demás colegas Muy bien Vamos Otra cuantita Vamos a darles el gustito con todos ¿Sí? Lista Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Tres Tres Tres Para ti, vuelve con mucho amor Estoy en venta Con esto Y pongo Busco un amor Busco un querer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me engañe con otro Que no me engañe con otro Esto no, 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 no Eso no, no, no Que no me engañe con otro Que no me engañe con otro Esto no, 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 esto no, 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 no ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Conociente! Y para mí, linda gente de La Paz y Bolivia Tormenta Transmite Cides Busco un amor, busco un querer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me engañe con otro, que no me engañe con otro Esto no, 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 eso no, no, no Que no me engañe con otro, que no me engañe con otro Esto no, 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 eso no, no, no Tormenta Hoy es a ti Ese Marcelito Con sentimiento ¡Ay, ay, ay! Busco un amor Es con querer Y me quiera a mí, que me ame a mí Que no me engañe con otro, que no me engañe con otro Esto no, 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 eso no, no, no Que no me engañe con otro, que no me engañe con otro Esto no, 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 eso no, no, no Y nos vamos con mucho sentimiento Fines Televisión Queridos amigos, continuamos con la tarde de música Y esta vez tenemos revelación de grupos Tenemos grandes artistas acá en el escenario Y quiero dar la presentación oficial A Alvin y los chicos de oro ¡Ay, ay, ay! ¡Por allí! En el escenario de Conociendo a Conociendo a Tu mala mujer Déjame vivir mi vida Déjame vivir mi vida Porque sigo yo En tu corazón En tu corazón En tu corazón Alvin Y su rato No, no, no Chicos te juro Doralí Cosas que me dices Lástima mi alma Juzgas y criticas Cosas sin sentido Todo lo que hago A ti no te gusta A veces no entiendo ¿Qué es lo que tú quieres? Déjame vivir mi vida A mi manera Solo quiero ser feliz A mi manera Déjame vivir mi vida Como yo quiera Solo quiero ser feliz A mi manera Porque somos de oro De Bolivia Ahí nos vamos Santa Cruz Cochabamba Lombas Y todo el alto Cosas que me dices Lástima mi alma Juzgas y criticas Juzgas y criticas Cosas sin sentido Todo lo que hago Todo lo que hago A ti no te gusta A veces no entiendo A veces no entiendo ¿Qué es lo que tú quieres? Déjame vivir mi vida A mi manera Solo quiero ser feliz A mi manera Déjame vivir mi vida Como yo quiera Solo quiero ser feliz A mi manera Déjame vivir mi vida A mi manera A mi manera Solo quiero ser feliz A mi manera Déjame vivir mi vida Como yo quiera Solo quiero ser feliz A mi manera Ahora sí Estudios Chivas Perú Tron y Producciones En ton Argentina Bienvenidos No me gusta la palabra pero tengo que decirlo ¿Qué tal mi hermano? ¿Cómo están? Buenas tardes querido Franklin Queremos agradecer a toda la gente que está detrás de las pantallas Aprovechar para mandarles saludos Nuevamente estamos acá en este lindo programa Conociendo a Eso es a Alvin y los chicos Los chicos de oro Los chicos de oro Somos los chicos de oro porque así nos identificamos Si señor Se han copiado Los copiones se han copiado Finalmente va a ser entrega Del periódico directamente hasta Sao Paulo Y del otro hasta Buenos Aires Y aquí a dos semanitas de estima estará Alvin y los chicos de oro en el exterior Así es van a estar en el penso Ahora en la siguiente edición que tenemos Entre dos vamos también a toda la agrupación de Alvin Y los chicos de oro Para que lo llenen entre sus Entre tiempos, entre las tandas para que se diviertan Un aplauso Aquí por favor Nombre Vente colega Vente ¿Qué tal mi estimado? Muchas gracias Muy buenas tardes A todo el público que está Hoy viéndonos acá Conociendo a Nosotros felices y contentos de Pues trabajar para toda la gente Haciéndoles bailar Divertir Y como siempre Eso es nuestro trabajo ¿Estás animado? Sí, sí, sí ¿Estás animado? Sí, sí, sí ¿Cómo estás? Hola, qué tal Muy buenas tardes Saludos a toda la gente Que nos está mirando ahí En Casita También a toda la familia Calizaya Quiero aprovechar Mandar el saludo A la gente del Perú Que nos está apoyando También A la gente de Juliaca A la gente de Puna A la gente de Cusco También Que a poquito estamos entrando ahí Al mercado Y muchas gracias también A tu persona Está bueno, está bueno Está bueno Saludos a Un saludo ahí a Casita Y muy agradecido por la invitación Saludos a la familia Es eso ¿Por qué también? Buenas tardes Mi nombre es Jardín Un saludito a casa Y gracias por la invitación Eso es A bien, seguimos con más música Para decir Hasta prontito Hasta pronto Mañana va a venir Sí, claro Mañana nos vemos Porque tenemos un especial Ya van a ver Y en vivo Así que como ya saben Los esperamos cada día De 5 a 6 de la tarde Conociendo a Así es Nos encontramos El día de mañana Linda gente Nos vemos en redes sociales Por supuesto Conociendo a Programa TV Pero nos quedamos Con un poquito de música Franklin Bienvenido siempre Bienvenido al programa Muchas gracias Ahora es parte de Conociendo a Muchas gracias Estaremos muy pronto También ofreciéndoles Nuestra música en vivo En vivo Muchas gracias Nos despedimos Con esta canción En son de cumbia La canción que tula No voy a llorar Alvin Los chicos de oro Hasta mañana No voy a llorar Y sigue La cumbia De Andi Y su grupo Los chicos de oro Doralí Me marcho yo de aquí Solo para olvidarte Me marcharé de ti Para ya no sufrir Espero encontrar Un verdadero amor Que siempre esté a mi lado Que me haga muy feliz No voy a llorar Por ti Me voy a olvidar De ti Sé que sanará La herida De mi corazón De mi corazón Herido Sentimiento Sentimiento Hecho canción De corazón a corazón Yo soy Alvin El chico El chico De oro Si señor Me marcho yo de aquí Solo para olvidarte Me marcharé de ti Para ya no sufrir Espero encontrar Espero encontrar Un verdadero amor Que siempre esté a mi lado Que me haga muy feliz No voy a llorar Por ti Me voy a olvidar De ti Sé que sanará La herida De mi corazón De mi corazón Herido No voy a llorar No voy a llorar Por ti Por ti Por ti Trataré Trataré De olvidarte Y todos los recuerdos Que vivimos Tú y yo Adiós 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 Amor No voy a llorar No voy a llorar Por ti No voy a olvidar De ti Sé que sanará La herida De mi corazón De mi corazón De mi corazón Herido Seguimos En toda América Adiós Adiós Adiós